He venido a vacunarme porque soy joven y tengo diabetes y pues pienso que es importante porque al final si contraemos la gripe o cualquier otra enfermedad durante el invierno, verano o así, pues nos desestabiliza un poco el azúcar en sangre y al final nos trae complicaciones. Y allí me vacunaron todos los años, desde entonces no he dejado nunca de eso, a mí me vacunó siempre, no sé lo que es tener una vez, pero muy bien. Recomendaría a todas las personas que están con enfermedades crónicas como la nuestra de diabetes, que son por este tipo de enfermedades con más riesgo, pues que se vacunarán. Otro año más. Gracias. Gracias. Bueno, ya. ¿Vereis a vicario? Yo. Nada de daño, esto es maravilloso. A doce. ¿No se te la rica o algo? ¿Algún antibiótico que usted sepa? Nada. Vemos que es importante que los sanitarios se vacunen porque son una fuente de transmisión de la gripe. Los sanitarios trabajamos en el ambulatorio, pero luego salimos, tenemos hijos, vamos a los sitios y cuando llegan las épocas de epidemia, pues la gripe está por todos los los, es muy fácil contagiarse. Nosotros la contagiamos y si vamos a la consulta con gripe, somos una fuente de contagio de gripe importante porque por la consulta además van a pasar muchos de estos pacientes con patologías, para los cuales puede ser un grave problema contagiarse. Gracias. 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 Gracias.